¿Pensamos que son solamente problemas de los hablantes de herencia? No. Creo que los problemas que tenemos ahora mismo con corrección o spelling, con faltas ortográficas, yo creo que suena mejor spelling que faltas ortográficas. Faltas ortográficas como que suena súper duro, pero spelling no me suena tan duro. Tenemos tantas faltas ortográficas, parece como si fuese una epidemia global. Es una epidemia global. Quiero compartir varias cosas con ustedes. La primera que voy a compartir es la fotografía que está aquí. Quiero explicarles un poco qué significa la fotografía y qué es ese 96.6%. El sistema de educación en España, la mayoría de ellos es un sistema público, es un sistema gratuito. Van desde elementaria o desde kinder hasta la universidad. Entonces, todos los años hay una serie de becas, no becas, oposiciones. Hay una serie de oposiciones que los profesores tienen que presentarse para opositar por los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Un montón de profesores se presentó a hacer estos exámenes y un 9.6% de las plazas en España de profesores quedaron sin cubrirse. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Los profesores no podían escribir. No obtenían tantas faltas de ortografía que no pudieron pasar al examen. Entonces, no solamente todo el rato decimos, los hablantes de herencia, los hablantes de herencia, bueno, no solamente estamos hablando, y esto solamente, bueno, critiqué un poco más, cogí un poco más España, pues así no ofendía a nadie. Porque, al fin y al cabo, soy yo, bueno, pues, puedo decir, ¿no? Como dicen, puedo hablar mal de mí o de mi cocina. Entonces, pero que es algo que está general. Esa realmente es una epidemia. Está ocurriendo en todos los países. No tiene fronteras. Ha cruzado a todos los países. Sea Argentina, sea Chile, sea Colombia, sea Uruguay, sea Paraguay. A lo mejor unos más que otros, dependiendo cuánto queremos aceptarlo o ignorarlo. Definitivamente, en España hay mucho. ¿Ok? No solamente lo vemos dentro del mundo académico, lo vemos dentro de los negocios. ¿Ok? Esto lo vemos dentro de los negocios. ¿Ok? Esto fue en España. Esto es en la Ciudad de México. ¿Ok? So, quiere decir que lo vemos continuamente en todos los sitios. Bueno, simplemente pensemos que es una epidemia en la cual todos somos parte de esa epidemia y es algo que todos tenemos, podemos aportar nuestro granito de arena. No es simplemente para los hablantes de herencia, que simplemente estamos diciendo, ¿son los hablantes de herencia? No. No solamente son los hablantes de herencia, somos todos. No solamente son los hablantes de herencia, somos todos.